Ah, ya quiero que empiece 50 segundos, ah, rápido No sé, ah, no sé, ah, rápido 8 No petes, no petes, hagas lo que hagas, no petes, güey No petes, no petes, no petes, no petes ¡Aaah! ¿Ojo? 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 El cielo se cae OVNIS ARRIBA Esto es de Chicken Little ¡Sales! ¡Presta! ¡No mames! ¡Insertar! ¡Insertar música de Chicken Little! ¡Neta! ¡What! ¡Tome! ¡La llave de la ciudad! ¡Uy Dios! Creo que no les podemos tirar, bro ¡No! ¡GG! ¡Kevin! ¡Uy! ¡A lo virgo! ¡Vayan con Kevin! ¡Kevin nos da vida! ¡Kevin nos da vida! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya vieron! ¡Ellos le saben! ¡Eso! ¡Que haces estúpido! ¡Eso! ¡Que haces estúpido! ¡Eso! 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 ¡Que haces estúpido! ¡Oh! ¡Eso! ¡Que huy! ¡Eso 2019! Dale Ah Ok, 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 corre, 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 corre Corran, amigos, no Ok, ok, puto si me matan, güey Quítate Ah, la verdad, ¿qué está pasando? No mames, amigos Amigos, amigos Hola, ¿por qué se están muriendo todos? Hola, Kevin A todos en la orden imaginada, vayan a la nave de escape A todos en la orden imaginada, vayan a la nave de escape Despiértalo ¿Debías hacerte el héroe, Jones? ¿Sabes qué les pasa a los héroes? ¡Verga! ¿Es que viven para pelear otro día? No esta vez Hazlo No, 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 no lo haga No es personal, Jones Aunque planeó disfrutarlo ¿Alguien puede averiguar qué fue eso? ¡Ájala! Ándale, por puerca Ándale, por puerca Ándale, por puerca ¿Qué era? Imposible Debí morir ¡Concóla, Jones ¿Volviste por mí? Me prometiste ayer no No va No va Yo también te quiero No va No va Bien Bien ¿Cuál es el plan? Buen plan ¿Detenerte de hacer qué? De llevarnos al otro lado ¿Qué? Oh, esto es mío No, ni los doy ¿Podrías ir más rápido? ¿Más rápido? Ayúdame ¿Esto no es ayudar? La consola, el giroscopio, desactívalo ¿En ello? ¿Cómo lo hago? ¡Descúbrelo! ¡Hostia! Lo tengo ¡Listo! Inicie la segunda fase ¡Ahora sí están los siete! ¡El bonger! ¡Mámate! ¡Esa es la entrada! ¡Mámate! ¡Mámate! ¡Bien! ¡Todos, retírense! ¡Zona asegurada! ¡Nos vemos del otro lado! ¡Todo síganme al puente ¡Ahí estaremos a salvo! ¡Sin pedos, güey! ¡Sin pedos! ¡Sí, señor! ¡No! ¡Oye, yo usaba tu skin! ¡Muchas decían que eras así gorda y feo! ¡Pero yo lo usaba, güey! ¡En serio! ¡Es divertido, no! ¡Es buen ejercicio! ¡Sí, sí, también! ¿Qué hacemos? ¡Permítame abrir inglés! ¡Oh, ok, claro! ¡Gracias! ¡De acuerdo, en marcha! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, pues es donde jugamos al impostor, ¿no? ¡Ok! ¡Órale! ¿Qué? ¡Oh, la roca! ¡Soy tu fan! ¡Ay, puta madre! ¡Mira, se está volteando! ¡Se está volteando! ¡Hala, virga! ¡Que se me haya caído! En el punto cero ¡Uy, amigos! ¡Uy, amigos! ¡Está pasear con eso! ¡Isá! ¡Vámonos, avance! ¡Párense para la mar! Ok. ¡Suscríbete! ¡Era real la filtración! ¡Vaya! ¡Qué buen fondo de pantalla! O sea, en serio Y ya está el nuevo mapa ¡Oh, oh! ¡Gigi! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Mamá! ¡Azol! ¡Azol! Amén. Amén. Amén.